TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Gobierno Departamental gestionó más de 2.600 millones de pesos para distrito de riego en el municipio de Zamacá. Hemos sido beneficiados con la construcción del distrito de riego de Canal Teatinos. Este es un distrito que tiene más de 50 años, que beneficia a más de 300 familias productoras de papa, de arveja, de zanahoria, en el sector del páramo de nuestro municipio, una tierra muy bendecida por Dios, por su fertilidad, por los recursos hídricos, que con esta obra desde luego van a ser mejor administrados, mejor distribuidos. Esto va a permitir que nuestros campesinos, nuestros agricultores sean más competitivos y produzcan todas sus cosechas con mayor calidad, con mayores garantías que les permita en la época de verano disponer del recurso hídrico, que les permita hacer riegos por presión, lo cual disminuye los costos de la producción de sus cosechas. Y creo que en eso es en lo que tenemos que avanzar en el campo, en la tecnificación del agro. Y estamos de manera simultánea apoyando a las asociaciones con el trabajo del Centro Agroindustrial y de la capacitación. Yo creo que vamos a dar un salto bien importante en el campo. Este distrito ha sido uno de los que se ha presentado por la Agencia de Desarrollo para que se puedan identificar las necesidades que tiene el distrito con el propósito de mejorar las condiciones y así poder beneficiar a los pequeños agricultores que se surten de este distrito de Rieda. Se logró una cuantía más o menos de 2.700 millones para la construcción de este distrito de Riego. Sí necesitamos nuestro recurso hídrico para nuestros campesinos, para cuidar nuestros cultivos y nuestros ganados en tiempo de sequía. Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser bregacense? Silencio, por favor. Por 10.000 millones de pesos, ¿está usted listo? Listo, Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira, Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca B. Otilia C. Isabelina Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe, porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10.000 millones de pesos. El premio mayor más grande de Colombia.